El derby londinense entre Totteham y Fulham, previsto para este miércoles y correspondiente a la fecha 16 del campeonato inglés, fue aplazado. A menos de tres horas de su inicio anunció la Premier League. La Premier tomó esta decisión a petición del Fulham, quien sufrió un aumento significativo de casos positivos en COVID-19, así como un cierto número de jugadores con síntomas. Este miércoles anunció la instancia en un comunicado. Se trata del tercer partido aplazado esta temporada en Inglaterra tras el Newcastle-Aston Villa a comienzos de diciembre y el Everton-Manchester City el lunes. A pesar del creciente número de casos positivos en la máxima categoría inglesa, la Premier afirmó su voluntad de continuar con la competición.